Para aclarar, sí, me encanta la idea de que se haya remodelado el sistema como un animal para albergar animales. Desde el principio se lo dijimos, albergar animales no es dar la respuesta, ¿no? Se lo dijimos cuando se dio este problema, que se le podía dar otro enfoque. Entonces ahorita estamos reunidos a autoridades, CIMAR y Sociedad Monetaria, y al parecer cada una tiene posibilidades de hacer cosas distintas que se complementan. CIMAR está pidiendo educación, y me parece que nosotros hemos fallado en ese ámbito bastante, pero tenemos un quierojo en el que hacemos 250 terinizaciones al mes, y nuestro plan es un final, o sea, 500 terinizaciones. Y tenemos una nueve que ya está hecha, que por 20 años se fue haciendo poco a poco. Entonces el hecho de que se encuentra con todo el animal, vaya de nuevo a hacer ciencias, y vaya a albergar animales, me parece que a lo mejor se está dispersando cuando podrían concentrarse en los rumores, como bien lo han estado haciendo durante y en los vivencias. Es una pregunta, ¿por lo que tiene la capacidad para albergar el problema? Es que la cuestión es que no se puede albergar, no hay, por eso me preocupa también el presupuesto que ustedes van a tener, porque no es simplemente alimentar a los perritos, hay que hacer pruebas, vacunas, mi partida global está sacrificando cada mes, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy, albergar animales es simplemente tirar su dinero a la basura, porque no está dirigido a resolver el problema. Por ejemplo, las fincas, abril del 2017, esterilizamos a 288 animales de las fincas, nada más, en un mes. Ahorita vuelves, y es no igual, porque la respuesta no es la esterilización, o sea, la esterilización permite controlar un poco el problema, ¿no? Que no sigan habiendo esos animales. Pero el origen de este problema es que no hay control de quién tiene perro, o en qué condiciones las tiene, y mucho más importante es las condiciones de los hogares. Los hogares y los humildes no están en condiciones para albergar animales. Los tienen amarrados o los tienen sueltos, ni les pagamos.